Hola, soy Miriam Hamdan y me dedico a la diplomacia pública. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Debemos redoblar esfuerzos para construir juntos y en todos los planos una cultura de paz y uno de los mayores desafíos para mejorar la comprensión y la colaboración entre todos los miembros de la sociedad sin discriminación alguna. Para cimentar una cultura de paz hay que revisar los planes de estudio a fin de promover valores, actitudes y comportamientos que incluyan la solución pacífica de los conflictos. ¡Gracias!